Bueno, muy buenos días. Buenos días para todos, apreciados estudiantes. Mi nombre es José Camilo Duque. Yo soy docente de la institución educativa Escuela Normal Superior de Envigado. Nos encontramos el día de hoy en una clase virtual de Fundamentos de Juego y Arte, con los estudiantes de formación complementaria del semestre 4. Bienvenidos todos a esta clase, mis apreciados estudiantes. Esta sería la séptima clase virtual sincrónica que estamos realizando. Todas las clases me parecen tan valiosas porque son el producto de nuestra interacción con el conocimiento, con la construcción del aprendizaje, de la enseñanza del aprendizaje, la reflexión, el análisis de unos temas, unas unidades previamente programadas, las cuales vamos adquiriendo cada vez más esos conceptos o esas nociones, esos fundamentos que necesitamos para tenerlos en cuenta en el aula de clase o cuando ejerzamos como docentes o si ya están en las prácticas. Me imagino que todos están en su práctica. Bueno, bienvenidos todos. Como es normalmente la metodología, es a través de guías virtuales de aprendizaje o instructivos. Bueno, ya hago la anotación. Creo que ya está habilitado el curso en la plataforma IENSE. Por lo tanto, vamos a seguir montando trabajos en esta plataforma. ¿Listo? De ahora en adelante. Por favor, si alguno puede en este momento ingresar a la plataforma IENSE y corroborar mi información que sí esté cargado el curso en el ingreso a la plataforma. Ustedes como usuarios. Sí, profesor, ya hemos revisado y si aparece. Muy bien. Entonces, me van a dar esta semanita, yo voy editando, donde dice unidad de aprendizaje 1, porque son 3. En la 1 es donde voy a descargar pues todas estas guías. Tenemos cinco guías por lo pronto y toda la información pues que hemos venido trabajando. También dejamos. Sí, adelante. Entonces, a partir de este momento subimos todos los trabajos o también podemos subir los anteriores. Bueno, recuerden que para subir los anteriores, como hay que habilitar, ¿cómo se hace en la plataforma? Yo habilito, ya sea una tarea, cuestionario o un lugar o una actividad donde ustedes tienen un tiempo establecido para montar las actividades. Por lo pronto, como vemos, apenas vamos a manejar la plataforma, apenas esté todo organizado, la información, podemos concretar esa idea. A mí me parece chévere que montemos todas las actividades desde el principio desde el principio. Además, han sido muy puntuales. Mire que no los he llenado de actividades, eso sí. Han sido unas actividades puntuales. Ay, muchachos, está pasando el vendedor de frutas. Apague el micrófono, por favor. Gracias. Podemos concertar que montemos las actividades y yo coloco una fecha bien extensa para poder organizar todo el material allí. A mí me parece muy buena idea. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, la próxima clase podemos definir eso, ¿qué tal? ¿Está bien? Bueno, como nadie responde, creo que sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo respondí. Eso. Sí, por favor, denme señales de vez en cuando de vida. Bueno, mentiras que ustedes son muy participativos. Me ha tocado unas clases muy difíciles donde parezco hablar y solo escucho mi eco. Es difícil la virtualidad mientras nos vamos adaptando cada vez más. Bueno, entonces, ya están viendo acá la guía. Me asienten, por favor, me confirman. Está la fecha de hoy. Sí, profe. Bueno, principios pedagógicos, objetos virtuales de aprendizaje, todo así. Contenido general. Bueno, pero este contenido. Ah, sí, competencias específicas de la enseñanza de las artes, el lenguaje de la imagen, que es la que vamos a terminar hoy con las exposiciones. Hoy me van a también, les voy a enseñar a diseñar una rúbrica a partir de una página web. Y vamos de una vez a, si nos da pues el tiempo, a establecer las categorías y criterios de evaluación para estas exposiciones. Recuerde que son importantes estas exposiciones, puesto que ha quedado como nuestro 20% del primer parcial. Entonces, con ese ánimo que les caracteriza, van a exponer muy bien y van a seguir trabajando como lo están haciendo. Primero hacemos, bueno, el encuentro es a las 12, por Teams, asistencia, enseguida tomamos asistencia rápidamente, retroalimentación de la unidad didáctica vista en el último encuentro, vamos entonces a socializar la bitácora viajera digital, estudio de la unidad de aprendizaje por medio de material de apoyo, que hacemos cada encuentro. Y finalmente explicamos el trabajo independiente. No va a haber trabajo como tarea para esta semana, sino unos materiales para ver los próximos dos, las dos unidades para cerrar el primer capítulo de nuestra asignatura. Bueno, actividades de hoy, entonces retroalimentación, continuación de exposiciones, creo que íbamos en el tercer equipo, si no estoy mal. Bueno, ahorita ustedes me confirman bien quiénes faltan, o ya expusieron todos. No, 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 faltan muchos. Mentiras, falta mi equipo y no sé quién más. Sí, porque habíamos dejado que... Profe, qué pena. Sara, usted que lleva el orden de las bitácoras, ¿a quién le toca hoy? Profe, hoy leemos Susana y yo. Listo, excelente. Entonces, permítanme, termino aquí el orden del día y ya, o la secuencia didáctica, ya ustedes, le doy paso a la lectura de la bitácora. Listo. Vamos a crear la rúbrica para la evaluación formativa. Si les gusta que evaluemos este tipo de actividades, mire que hay un producto, una exposición es un producto que nos va capacitando, fomentando, formando, para expresarnos frente a muchas personas, para construir conocimiento, enseñanzas, para proyectar este conocimiento también a partir de estas exposiciones. En algún momento ustedes, al que le guste el mundo académico, todo docente debe ser investigador. Eso debe ser pues así. Sí. Entonces, si usted se va a enfrentar a través de una ponencia, hacer una ponencia o construir un foro que pueda usted tener todas las herramientas. Eso es muy importante. Bueno, realizamos el estudio sobre las competencias específicas. Ah, permítame, yo acá de una vez voy a colocar la dirección de la página donde yo uso mucho para hacer las rúbricas. Hay muchas, pero esta me ha parecido como muy básica, muy chévere. Cuatroteachers.org. No sé si ya lo conoce. Rubistar. Bueno, lo vamos a alcanzar a ver hoy. Y esto también es un tema que se transversaliza con modelos evaluativos y curriculares. Porque en la próxima clase vamos a hablar un poco sobre las rúbricas, tipos de rúbrica, cómo se evalúa a través de la rúbrica y los instrumentos de evaluación. Bueno, realicemos un estudio sobre las competencias específicas en la enseñanza de las artes. Es decir, competencias específicas en la enseñanza de las artes. Yo les quiero mostrar cómo, por ejemplo, yo, a través de mi experiencia, he planeado todo un, he diseñado todo un plan de área, un proyecto de aula para poder enseñar. Y cómo he tomado las orientaciones pedagógicas del ministerio. O sea, cómo uno analiza un poco esa información del Ministerio de Educación Nacional para poder diseñar, hacer un plan o un diseño curricular de un área. O sea, en algún momento le va a tocar familiarizarse cada vez más con este tipo de información porque todo debe tener una hilaridad o estar concatenado para poder crear sus diseños. Uno no puede diseñar de la nada. En todos los niveles, desde jardín preescolar, hay planeaciones. Ya se debe tener en cuenta unas bases que se pueden llamar orientaciones pedagógicas, estándar, alineamientos o de BA. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. Desde la educación artística, pues que es muy fuerte. Estudio de las páginas de arte, pues podemos mirar nuevamente. Hay unas páginas muy interesantes que pueden ayudar al análisis de la imagen, lenguaje de la imagen y este tipo de técnicas, análisis de las técnicas de arte, etc. Para la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de body art, si les gusta. Vamos a mirar como, por ejemplo, el body art, que es una tendencia artística de la vanguardia. Cuando... Vamos a pintar el cuerpo. Exactamente. Qué bien. Entonces, podemos usar maquillaje cotidiano. Le dice a la mamá que le regale un poquito de maquillaje para hacer su actividad. Pues no le vaya a añadir maquillaje a la mamá. O las niñas que tienen maquillaje, pueden usarlo. No, Fisio, no vive solo. Vinilos. Usted no tiene vinilitos, pero... Ah, no, Camilo. Ya cayó loco. Viene a mi casa. Sí, hacemos tres. Pero recuerden que no pueden estar reuniéndose. Eso es prohibido. Fue una recomendación. Ay, no, ya la cuarentena no es aquí. Ay, Dios mío. Está prohibido. Habíamos de tema. No, tenemos que seguinos cuidando, muchachos. ¿De qué? Ay. Con todas las normas de bioseguridad. Ah, cuidarnos del coronavirus. Claro. Prove, también cuídense de la policía. Ah, tenga mucho cuidado, porque ahora es que muchas personas bajan, pues, como la guardia, por así decirlo, en el cuidado de, pues, para el contagio. Cuidado, pues, para no contagiarse de este cuento, pues, del coronavirus. Todos debemos de llevar las normas de bioseguridad. Y en lo posible, no estar haciendo visiticas todavía. Prove, pero con todas estas aglomeraciones que han habido. Es cierto. Por eso hay que esperar a ver cómo se manifiesta, porque probablemente hay un rebrote y llegar a otro pico de la pandemia. Entonces hay que mirar, tener paciencia e ir retomando nuestras actividades diarias, pero con mucha, mucha precaución. Bueno, ya dice la propaganda. Entonces, lo que hacemos es con vinilo. Los que viven solos pueden buscar un vinilito. Algunos de pronto manejan anilinas vegetales. Podemos hacer algunas pinturas con esas anilinas o con vinilo básico. Pero si necesito un poquito de aceite para el cuerpo. Este aceite, no vaya a usar el de cocina, pues, el de cocina se puede, pero el olor es muy fuerte. Un poquitico de aceite puede servir para mezclar con el vinilo, con un poquito de vinilo y poder hacer, pues, algún diseño de body art o de pintura corporal. Si es posible, puedes buscar ayuda de algún asistente. Si es posible. Si no, no. No hay necesidad. Bueno, acá me faltan unos pinceles. Y hacemos una actividad de pintura. ¿Qué les parece? Para relajarnos. Sí, profe. Y también yo creo que era muy importante, pues, como que en esta área, ya que vamos como a la mitad del semestre, empezar a ver lo que es el juego y todo eso. Porque yo creo que es como súper importante nosotros que estamos haciendo las prácticas. Por ejemplo, las animaciones lúdicas, en esa parte, es súper duro encontrar como actividades pertinentes. Me gustaría mucho que trabajáramos eso en este curso. Sí, es que ya la unidad 2 y 3, el fuerte, ya es el juego. Entonces, vamos a mirar cómo se diseñan los juegos, qué tipo de juego, cómo ayudan el juego en las diferentes etapas del crecimiento del niño. Cómo ustedes crear también circuitos de juego o usar un juego para la enseñanza de algún tema o alguna temática. Y la propuesta también es, al final, que cada uno sepa construir un aula virtual para la enseñanza de algún tema. Por ejemplo, ustedes que están, pues, haciendo sus propuestas de investigación, que estén basadas, puede estar basada en su propuesta de investigación, construir un aula virtual con su avatar o emoji y que sea así bien interactiva. Entonces, pues, pues, podemos hablar de, así voy a hacer el foro, pensando hacer el foro así, donde se visualice, pues, un aula. Se puede hacer en PowerPoint, yo después les voy a mostrar bien. Y allí uno, a través de hipervínculos, va presentando videos, los productos, evidencia, bueno, etcétera. Hacer aulas virtuales, es que hay una cosa, una aula virtual la llaman, pues, para, como forma de presentación de una clase. Pero también aulas virtuales puede ser un sitio desde plataforma Moodle, como el Iense. Miren que Iense es un aula virtual, ¿no? Donde usted tiene unos contenidos y puede interactuar con los estudiantes a través de actividades, etcétera, donde se montan imágenes, videos, bueno. Entonces, hay diferentes plataformas para hacer aulas virtuales, donde usted puede planear clases completas y todo. Y aula virtual como forma de presentación, pues, de una clase, que es diferente. Bueno, ahí vamos mirando esto, pero qué bueno que ustedes aprendan a hacer, a manejar este tipo de temas, porque lo más probable es que entremos en un sistema híbrido de enseñanza, y es que haya presencialidad, pero programada, y la otra parte siempre va a seguir siendo virtual. Entonces, a ustedes les va a tocar porque ya se van a graduar y van a acceder, pues, al sistema educativo, y van a tener, pues, sus trabajos y necesitan conocer todo eso. ¡Qué miedo! Bueno, no, con energía, ánimo, ah, ah, Dios está con nosotros. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces esto ha sido la presentación. Bueno, permítame, yo dejo de compartir acá, y como es costumbre, vamos a tomar la asistencia rápidamente para optimizar el tiempo. Por acá, ya pues, permítanme aquí, yo busco el archivo. No, es que con todas estas aplicaciones nos queda mucho por aprender. Correcto, rápidamente, por favor, me dice Nicolás, presente. Nico, gracias. Cristian, gracias. Cristian, gracias. Sí, señor, por allá fue alejadito, pero bien. Xiomara. Hola, profe, buenos días. Gracias, buenos días. Salomé. Presente. María Salomé, gracias, María Salomé. Manuel Hernández. Presente, hola, profe. Gracias, hola, bienvenida. Juan Simón. Juan. Parece que no está Juan Simón. Ana María Hurtado. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, bienvenida, gracias. Cristian Camilo. Profe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Angélica. Hola, profe. Hola, Angélica. Gracias, Sara. Hola. Hola, María Salomé. Hola, profe. Hola, bienvenida. María José. Usted presente. Gracias, Manuela Muriel. Gracias. Manuela no está. Mariana Ochoa. Presente, profe. Gracias. Susana. Susana, sí madrugó. Hola, Susana. Presente. Gracias. Caterino Tálvaro. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Gracias. Lice Tatiana. Hola, presente. Hola. David Ruiz. Presente. Gracias. María Camila. Presente. Gracias. Eliana. Eliana Urquijo. Profe, no puedo asistir porque está haciendo... Pero ella habló con usted, profe. Sí, ella habló conmigo. Valentina. Presente. Esa es Valentina. Allí ver. Hola, profe. Buenos días. Hola. Y Juan Carlos, de pronto está. También me presento, excusa. Muy bueno, me parece que me escriba si tienen algún inconveniente para... Pues si no pueden asistir, no hay ningún problema. Por eso nos comunicamos. Listo. Simón, ¿tampoco está cierto? Bueno, ya. Ok. Bueno. Una vez hecho... Profe, sí, él está. Él escribió por el chat. Ah, bueno. Simón, gracias. Es que como no puedo estar viendo la pantalla del chat. Muy bien, ustedes me ayudan. Gracias. Correcto. Solamente faltó Manuela Muriel, que no me... No sé si está Manuela. Estará bueno. En el transcurso de clase nos damos cuenta. Ahora sí, bienvenida a las compañeras, compañeros que tienen la bitácora viajera. Bueno, y otra cosita. Qué rico que los trabajos que hagamos podamos visualizarlo en alguna plataforma o red social. ¿Ustedes les gusta ese tema o no? Construir, por ejemplo, una página en Instagram y allí podemos seleccionar el material que hemos diseñado para promoverlo a través de esa red social. ¿Sí les gusta ese cuento? Sí, profe. Muy chévere. Pues estamos pues elaborando allí, pensando cómo lo hacemos, sacamos un correo aparte. Bueno, miramos la metodología y la vamos construyendo en las clases. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, adelante. No les quito más tiempo. Profe, nos das un momentico que Susana ya apenas le está apareciendo la pantalla. Ya me apareció Salo, pero no veo un nada. Ahí, ahí. Ya, 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 ya. Gracias. Bueno, pero yo pongo mi voz de lectora. Hola, amiguitos, bienvenidos al mundo de Juego y Arte. El día de hoy estaremos haciendo un gran y fabuloso recorrido por tres pueblos, los cuales se llaman Preiconográfico, el cual tiene como estructura la identificación de los elementos y símbolos. Luego pasaremos por el pueblo iconográfico, el cual tiene como estructura la identificación del tema que se quiere transmitir. Y finalmente, el pueblo iconológico, y este tiene una estructura única y una de las más importantes, ya que este pueblo es el encargado de los significados... Salo, baje, por favor. Esa patallita no me deja ver. Más profundos y los aspectos culturales de las pinturas. Luego de hacer este recorrido, por esas partes iremos al centro del mundo. Allí varios habitantes nos hablarán de unas fabulosas e imponentes pinturas. Los primeros en hablarlo nos cuentan que esta pintura tiene como nombre Sala de Tertulia. De allí nos cuentan muchas cosas que nosotros no podríamos ver a simple vista. Nos maravillamos de la capacidad de estos habitantes de poder vivir en carne propia dicha obra de arte y darle ese matiz de oscuridad, pero al mismo tiempo de sensualidad. Nos quedamos maravillados con cada palabra que sale de sus bocas y la manera en la que se desenvuelven en cada término. Finalizada dicha experiencia, pasa al siguiente grupo. Nuestras expectativas habían aumentado a un nivel inimaginable. Este grupo nos habló de una obra llamada La Mujer de la Mesa. A simple vista se observan unos pechos voluptuosos sobre una mesa, pero ellos nos explican que hay que ver más allá. Nos cuentan que el autor de esta increíble obra artística se inspiró en el amor de tragos y de copas, en el amor de una noche. Tal como el cigarro que aunque quieras seguir inhalando su humo, pronto comienzas a sentir el calor en los dedos y es allí donde debes de apagarlo. Es allí donde este romántico empernido decide sacar sus emociones resguardadas y convertirlo en una obra artística, obra que ha sido repudiada por muchas personas que solo lo ven con ojos de morbo, pero no con esa pasión característica principal del autor. Para este punto nuestro juicio se había nublado, ya que esa pasión con la que se dirigen a una simple imagen nos dan ganas de seguir viajando y recorriendo los lugares más recónditos de este planeta. Pero lastimosamente llega el final de nuestro viaje. Es hora de montarnos a la nave y decir hasta pronto al Planeta del Juego y Arte. Esperamos con gran entusiasmo un reencuentro con estas historias que han ampliado nuestra visión crítica e imaginativa de nosotros simples mortales. Fin. Guau, 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 muy poético. Te lo voy a decir, guau. Muy bien, ¿quién escribió eso tan bonito? ¿Entonces quiénes? Tú sabes, Salomé y yo. Qué bello eso. Muy bien, me gustó mucho, muy poético. Me encanta, es el mundo del arte. La poesía, el amor, la poesía, la imaginación, los sueños que muchas veces abandonamos en la adultez, abandonamos esos sueños de niños. Entonces tenemos que seguir soñando. Y más aún si somos docentes, somos maestros, seguir soñando. Porque el que deja de soñar prácticamente muere, ¿no? Bueno, ve, Juan Simón, no sé cómo quitarle la silenciada, hombre, al compañero. ¿Quién silenció a Juan Simón? Mucho cuidado, muchachos. Ayúdenme, nadie vea. Pobre muchacho no puede hablar. Pero es que no silencian solo los organizadores. ¿Quién aparece como organizador? No, es que yo dejé que todos se movieran como quisieran. No hay restricciones. Todos somos como organizadores. Para que sepan. No hay restricciones. Es cuando es un grupo, pues, que no deja de dar clases. Que somos niños. Pero nosotros no somos niños. Sí, adelante, adelante. ¿Qué? Que les iba a decir que en el orden continúa Camila Toro y Tatiana. Ah, sí. Entonces Camila, recuerda. Y Tatiana, para la próxima clase. Bueno, muy bien. Me gusta mucho que podamos escribir, expresarnos. Y que esto quede como una memoria. Recuerda, Susana. Susana y Tatiana. ¿Qué fue lo que hicieron? Susana y... Salome Gallo. Salome Gallo. ¿Listo? ¿Y dónde está la caquilla? Ahí en equipo. Ah, bueno. Buscas archivos. Y en archivos está la carpeta de fundamentos de juego y arte. Las demás carpetas son de evaluación. Ah, bueno, profesor. Y allí le das doble clic. Y ahí estoy feliz porque eso está funcionando lo más de bueno. Y acá dice bitácora viajera digital. Podemos después con todas las bitácoras hacer como una revistica, como una revista digital en ISO. Bueno, hay muchas cosas que... Yo estoy fascinado porque bajo aplicaciones, miro cosas educativas. Hay tantas cosas que uno realmente se sorprende. Bueno, muy bien. Continuemos entonces. Acá tengo la lista de los equipos. Lo voy a compartir un momentico para que volvamos a visualizar. Acá está la lista de los equipos. Mire, equipo uno. Entonces ya. Salome, Valentina, Susana y Camilo. ¿Listo? Equipo dos. Seguimos nosotros, profe. Sebastián, Santiago, Mariluz, Angélica y Cate. ¿Están preparados? Sí, profe. Bueno, adelante. Listo, regálenme un segundo que yo les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Eso, Sara. Listo, Sara, gracias. Sé de dónde es el servicio de Sara. Felicitaciones. Ave María. ¿Qué pasó? No le puedo dar flores, pues, a Sara. No, no, sí, sí, que es que no sé. Sí, es muy diligente en ese campo. Es que le di a descargar y ya sé que... Desde el colegio, pues, siempre fue muy especial. Así a las carteleras, ¿cierto, Sara? Sí. Yo tengo una medallita que me dio Camilo. Claro. No me acuerdo qué dice. Ah, no, ahí sí me desilusiono. A ver, pues. Ah, lo malo es que uno aquí no puede poner en presentación. Listo, ahí se ve. Sí. Sí. Ah, y me dicen cuándo paso. Bueno. Buenas tardes para todos. Trabajo presentado por las maestras de información, Caterino Tálvaro Sánchez, Ángelica Largo Márquez. Maestro formador, José Camilo Duque. Pasa, Sara, por favor. Nuestra, la parte de iconografía es sobre el pintor Pedro Nel Ospina. Él fue un pintor en el mural al fresco. Adquirió un significado propio para denunciar sitios públicos de la realidad sobre el país. En ese tiempo, en donde él hizo todos estos murales. La decoración de Pedro Nel Gómez fue destacada en el Palacio Municipal de aquí, de Medellín. Y fue, digamos, como la presentación de su crudeza y la realidad de lo que se estaba viviendo en ese tiempo aquí en Medellín. El artículo busca interpretar los murales ubicados en la sede del Museo de Antioquia. Con un conocimiento histórico y analiza los problemas sociales expresados por el artista desde su pensamiento socialista e influencia marxista. También tenía unas categorías que eran en la parte económica, la parte social y la parte política. Sara, pasa, por favor, la diapositiva. Vamos a observar la imagen. Y después vamos a, por un momentico, la vamos a observar. Esta imagen está en la clínica León 13. En el tiempo, pues, que papá estuvo hospitalizado, pude tener como la oportunidad de observar. Es un mural, tiene varias, digamos, es un colapso de varias pinturas. Pero sacamos esta que nos llamó como la atención en cuanto a lo que hoy por hoy en esa época, pues, se vio y hoy también la estamos viviendo. Caterin, puede seguir. Sara, ¿puedes por poder pasar la diapositiva? Gracias. Bueno, entonces, la iconografía, el primer mural se llama en la mesa del niño hambriento, donde se observa como los niños, hay unas miradas como muy tristes, ya que los platos se encuentran vacíos. Ese comedor se dio en los años 1930, y desde ahí se empezó a partir los comedores populares en las instituciones educativas. Desde ese mural, Gómez pensó en hacer la protección infantil, pero las personas que no tenían esa visión decían que lo hacía por un maltrato, que había que pintar a los niños muy tristes, sabiendo que se les brindaba una comida sin tener que pagar presupuesto. Entonces, él hizo una frase donde decía, el dolor se ha montado en algo profundo, silencioso, que ahoga y seca las fuentes de la vida. Entonces, de ahí se empezó a desarrollar en los comedores para los niños estudiantes, pero ya sí se generaba como un pago. Entonces, desde ese momento, el país tuvo como una profundización en las necesidades económicas que presentan los estudiantes. Devuelve la imagen, Sara, por favor. Bueno, esta situación de ese cuadro, también hubo, a ver, Pedro Nele salió de aquí de Colombia para Italia, y cuando regresó fue que encontró un país de diversos grupos sociales, ¿sí? La igualdad de derechos, pues aquí se había resqueorjado, o sea, se había dividido, y ahí es cuando él empieza como a analizar toda esta situación. Y si miramos el cuadro, podemos observar que es una multitud de hombres y mujeres, pero hay muchos niños. Miramos las actitudes de los niños con caras tristes, desesperanzados, mejor dicho, en una actitud que muestra la pobreza de lo que realmente se estaba viviendo y el hambre que se estaba viviendo para esa época. Y creo que para hoy también la podemos percibir. La posición al fondo, ahí vemos un militar, digámoslo así, a mano izquierda, hay un hombre con una posición de autoridad. Esto representa, pues, como la autoridad que quizás en ese tiempo podía manejar o podía estar ahí. Las mujeres, pues, siempre acojan a los niños como es la imagen del frente que está con el niño cargado, que la mamá lo trata de consolar. O sea, el cuadro en sí muestra la pobreza, el hambre y todo lo que ese sentimiento se puede reflejar ahí. Bueno, yo creo, pues, ¿qué más podemos ver ahí? Me gustaría que cada uno también participara y nos diera como su punto de vista que también puedan observar más allá. Lo que más se puede ver en la imagen es ese sentimiento de angustia, de vacío, de hambre. ¿Quién más puede percibir algo diferente? Yo quiero participar, ¿puedo? Adelante. Sí, sí. Por ejemplo, yo logro observar en esta imagen este niño que está solo acá en la parte de atrás, que tiene como el plato en las manos. O sea, yo lo puedo observar no solo por la tristeza y el hambre que él tiene, sino porque también puede estar recibiendo algún tipo de rechazo, puede estar recibiendo algún tipo de bullying, o también puede estar pensando que él tiene que comer y de pronto los hermanitos o la familia no tiene que comer. Eso es lo que logro percibir también de esta imagen como el rechazo. Así es. También se puede percibir que están reunidos en grupos de familia. O sea, también se ve la indiferencia que cada familia como que en ese punto tiene. O sea, no importa si este come o no come, porque también podemos ver un niño que está casi que lamiendo el plato, ahí bregando a ver cómo termina de alimentarse. ¿Quién más da otro punto de vista? Sí, muy fuerte. Esta imagen es una crítica muy fuerte. Sí, sí. Inclusive. Es agresivo y muestra cómo, no solo la vestimenta de las personas, que nos dan una señal de cómo vivían, de qué tipo de personas habitaban en ese momento, que él quiso reflejar, porque es una escena cotidiana, pues es la marca como en una escena cotidiana. Y esas mesas tan, pues, fuertes, en esa división, es muy teso. ¿Quién más iba a hablar? Mire los colores que usa, que también dan cuenta de eso, las formas, las figuras. Mire que no le interesa manejar una proporción precisa de los cuerpos, de las posturas de los cuerpos, proporciones, sino que crea unas formas, unas figuras muy propias. ¿Quién más iba a hablar? Sí. Juan Simón dice que los colores más opacos que busca mostrar las expresiones de las personas. Es correcto. Muy bien. Además, este tipo de color, como esto es mural al fresco, el mural al fresco es una de las técnicas más difíciles de realizar en la pintura, puesto que hay que primero poner a curar la cal para poder revocar antes de pintar, y la cal debe estar curada y más o menos para cinco años. O sea, es un material que hay que dejar preparar con mucho tiempo. Luego ir aplicando por segmentos, ni muy húmedo ni muy seco. Seco se quiebra y se cae. Húmedo le da rojo. Y una vez empieza a revocar el fragmento donde va a pintar en la pared, inmediatamente pinta como en acuarelas. Mire que esta es una técnica muy acuarelada. Ustedes pueden ver. No hay mucho el color sobado con el volumen, sino que son manchas superpuestas. Pues es a nivel técnico y se hace a través de pigmentos. O sea, el pigmento se remoja y luego se aplica. Y la pared preparada absorbe inmediatamente el color. Por lo tanto, si usted se equivoca, no puede corregir. Esto es tan difícil. Es muy difícil. Usted no puede devolverse. Tendría que tumbar el pedazo de pared. Por eso se hace por segmentos. Entonces hay que planear muy bien la pintura. Entonces hay un interés del artista muy definido, que quiere que vean los espectadores una situación social muy fuerte. Pero mire que todo el arte ha sido tan contestatario. El arte ha sido catalogado como un arma. Un arma muy poderosa para transmitir, para crear comportamientos, reflexiones, críticas. Y en este caso se puede ver. Este mural, ¿dónde es que está? ¿Me repetís, por favor, Angelica? Este está en el hospital de la León 13. De la León 13. Pero allá está completo. Porque es que así la imagen tal como... Está allá. Sí, esto es un fragmento. Porque hay varias secciones, digámoslo así. Eso es muy bonito allá. Y gracias, profe, por esa información de la técnica que tiene, porque no la pude encontrar. Esa técnica es impresionante. Y deviene de otra técnica que se llama el temple. Cuando antes de inventar el óleo, se pintaba solamente con la yema del huevo y pigmentos. Y muchos de los pigmentos eran destilados. Por ejemplo, el amarillo destilaban orines. Hasta que se volvieron... Y eso no huele muy mal, ¿ojo? Ah, pues imagínate. Sí, hay pigmentos que, claro, se vuelven a decir mal, ¿ojo? Hoy día todo es creado químicamente. ¿Había de la técnica en ese momento? Ahora, la que más se ve es el acrílico. Ya medios plásticos derivados del petróleo. Pues que son las técnicas más modernas o contemporáneas. Se sigue usando el óleo, pues como una técnica tradicional, porque el óleo tiene, imagínate, desde el Renacimiento, que por allá un holandés, los holandeses fueron los que crearon el óleo. Pero tiene cientos de años de perdurabilidad. En cambio, el acrílico no sabemos y sí perdura. No tiene ni 100 años el acrílico. Bueno, no, las técnicas también nos da cuenta, por ejemplo, que la lectura de una técnica nos da cuenta de un momento histórico. Los mismos materiales que se utilizan se analizan en una obra de arte para reconocer un lugar, una zona geográfica y también el pensamiento del artista. El material habla de su pensamiento, de su idea. No solamente es un medio para crear una imagen. Por eso Pedronel usaba tanto el fresco. Y hay una anécdota muy interesante. Pedronel fue maestro de Deborarango. ¿Ustedes solo sabían eso? Sí, profe. Esa biografía la encontré. Deborarango. ¿Ustedes solo sabían ser? Fue maestro de Deborarango. Ah, sí. Pero es que ese no era el que nosotros también habíamos expuesto la semana pasada. Sí, ese mismo, sí. Él fue profesor de Deborarango, de Jesuita Vallejo, Carlos Correa, entre otros. Carlos Correa me encanta porque fue uno de los que empezó también a incursionar en el cubismo. Y estudió también en la universidad. Profe, él también estudió en Bellas Artes y pues también posteriormente fue profe de allá. Ajá. Y él fue maestro de un maestro mío y de la nieta del maestro de él. Porque el maestro de Pedro Nel fue Francisco Antonio Cano, que fue uno de los pioneros del arte en Antioquia. Fue de los primeros que viaja a Europa para profesionar su técnica. E hizo unas obras muy importantes que están en el Museo de Antioquia. Ojalá cuando abran las puertas del museo podamos ir. Ojalá podemos hacer como una... Profe. Pero es muy interesante. Yo les podría dar un recorrido por el arte antioqueño y luego el arte de las vanguardias. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Profe, Pedro Nel Gómez fue más que todo artista o arquitecto. Él era urbanista. Es urbanista. Inclusive fue uno de los que... El diseño Laureles. Exacto. Mire que Laureles tiene por... No es las direcciones normales, sino por... Ya nos veo así como... Una forma de circunferencia. Exactamente. Y ese es un tipo de urbanismo usado en Francia. En París, sí. Ajá. Entonces implementó ese tipo de idea urbanística acá en Colombia. Porque realmente todo el desarrollo de las ciudades, desde su parte arquitectónica, desde modelos de vida, eso todo viene del modernismo. Y el modernismo se dio primero en Europa y luego se adopta como reflejo en América. Pero usted puede ver por acá todo tipo de arquitectura sin tener que ir a Europa y puede reconocer esa arquitectura, ¿cierto? Bueno, y los artistas, pues, como eso era por tradiciones, entonces eran escuelas. Entonces Francisco Antonio Cano, la nieta que es María Teresa Cano, que fue profesora mía en la Universidad de Antioquia, continuó pues con su legado. Aunque ella hace un tipo de obra muy performática, escultórica. Y él fue maestro de Pedro Nel. Pedro Nel fue maestro de Débora, de Eladio Vélez, pero no se llevaba muy bien con Eladio. Eladio Vélez es como de Débora Arango, pero en Itagüí. Y eladio, y hay una anécdota que es muy graciosa, es que Pedro Nel y Eladio peleaban pintándose fea a la mujer, o sea, Pedro Nel pintaba fea a la mujer de Eladio y le mandaba el cuadro. Y Eladio después se lo devolvía pintando bien fea a la mujer de él. Ah, pero va tumbado en la escuela de Eladio de Yanita, güey. Sí, es que yo soy profesor en Eladio hace cinco años, sí. ¿Se acuerda con esa gloria? ¿A gloria? Sí, claro, la profe. ¿Ya te vas a clases ya? Todavía a clases somos compañeros. ¿Y la secretaria de ella, cómo es que se llama? ¿La secretaria? ¿Cómo? ¿La secretaria? Sí, ¿cómo es que se llama? Marina. Marina, esa es la pasto ya. Bueno, le puedo hacer una pequeña petición. Sí, por supuesto. Si no, ¿qué es que nuestro compañero David Ruiz se debe retirar a la una y media y nosotros continuamos? Entonces era para ver si podíamos. Pero por supuesto, adelante. Y qué pena, y la interrupción, si no, pues que David se va. Ah, adelante. Adelante. Ay, profe, qué pena. No, pero pena de que... David, ¿estás ahí? David Ruiz. ¿No se está durmiendo ahí David? No, no, David fue el que me pidió que le dijera para que le pudiera dar el tiempo de exponer, como este es el parcial. Empiece pues, David, hágalo. Bueno, pues. ¿Sabe a ustedes qué grupo son? ¿Qué número? El cuatro. Creo, no sé. ¿Le vas a compartir pantalla, Sara? Sí, profe, ya lo estoy haciendo. Bueno, adelante. Bueno, hoy les vamos a hablar del nacimiento de Venus. Ay, una de mis favoritos. Cierto. Bueno, Salome. Bueno, entonces, primeramente le vamos a dar como un contexto de la obra y también de Cristo. Bueno, el artista, el creador de esta obra, se llama André Bottecelli, que es uno de los primeros instantes del primer artista. Él, desde pequeño, siempre fue como dirigido a volarte, a pesar de que su familia... Bueno, uno de los, pues, aparte de como datos geográficos, que no vienen como a la obra de Bottecelli, Sandro incluyó mucho, sobre todo, en la mujer florentina, a pesar de que no tuvo como mucho acercamiento sentimental con las mujeres, pues él decía que es como ronda con pollo. Pero a pesar de esto, él fue el que hizo como el que hizo como el que hizo. Bottecelli, ah, bueno, que él, se dice Sandro Bottecelli, pero Bottecelli realmente es un apodo que se le dio por, pues, por ser corto y por, como un dato, por su nombre súper largo y súper... Bueno, ahora sigue la obra... Salome, perdón, es que se te escucha como mal. Puedes como acercarte más al micrófono. ¿Ya sí me escuchan bien? Súper bien. Bueno, entonces, bueno, no sé si me escuchan como el último dato de que Bottecelli realmente es un apodo, que se le fue otorgado, pues, por la gordura y por ser tan tan vejedor. Bueno, ahora sí, como ya el contexto de la obra, esta obra fue realizada en una época mientras... mientras se tenía el pensamiento neoplatonismo, que es una escuela o una doctrina basada en los pensamientos de... pues, de Platón, ajá. Y también es una corriente religiosa que tiene una tendencia mística del hombre y a la divinidad. Y también es una escuela donde contrasta el mundo fenológico con el mundo de las ideas. Bueno, en esta época donde se realizó esta obra, el arte se elevaba al igual... pues, se elevaba el nivel de la ciencia y el valor que tenía la belleza estaba por encima de todo. O sea, el arte era, pues, algo también tan importante como las ciencias. Bueno, en este cuadro fue muy revolucionario en la época porque, a pesar de... o sea, con su gran tamaño, tenía el tema exclusivo de la mitología. Y también, pues, sumándole a esto que el punto central de la obra es un desnudo. Y, pues, algo que en la época no era bien visto moralmente. Entonces, pues, esto fue bien revolucionario. Ya. Listo. Ahora vamos con la preiconografía... preiconografía, que vamos a hablar en primer lugar sobre los elementos de la obra. Entonces, en primer lugar tenemos a la diosa Venus, que es la diosa del amor. Y, bueno, eso es el nacimiento de Venus. Y se da, pues, como ustedes pueden observar aquí en esta conchita, su nacimiento se debe como a los genitales del dios Urano. Y ese se da, pues, y el hijo Cronos. Y eso se da, pues, como lo arrojaron al mar. Y ahí fue como cuando llegó, pues, como la diosa Venus, ¿cierto? El momento que está presentando el artista es la llegada, pues, de la diosa a la isla de Citeria. Se dice así, Citeria, ¿cierto? Bueno, que es, pues, como empujada por el viento. Entonces, nosotros vemos como el artista lo representa, pues, como el movimiento del mar. Y listo. Bueno. También en el centro tenemos, pues, a Venus, como, pues, como que brota de esa enorme concha y tiene con sus largos cabellos rubios que con ellos ella, pues, como que cubre sus partes íntimas y también con su brazo derecho trata como de taparse el pecho, repitiendo como una postura muy típica de, pues, como de la época que se hacía como para las esculturas. Bueno, también está la figura como de Céfiro, que es el dios del viento, y está también la aura, la diosa de la brisa. Y esos dos, que son los que tenemos acá, están enlazados como en un abrazo, ¿cierto? Bueno, en la zona terrestre, o sea, acá, tenemos una de las oras. Esta es una de las diosas de las estaciones y esta en específico es la de la primavera. Su manto, pues, está como decorado con motivos florales, como decirlo, pues, como alusión a la primavera. La hora, pues, esta diosa está esperando a Venus para arroparla con un manto florecido y, bueno, y es como, ah, bueno, esa es como la tradición que tenían estas diosas de recibir, pues, como a Venus, ¿cierto? Listo. Bueno, de otros elementos que podemos ver es que constantemente vemos, pues, que ahí están las flores, elementos como de la naturaleza y todo, pues, como nos decía Salomé, representando, por ejemplo, a través del desnudo como algo muy natural, pero que para su época no era como muy adecuado. Pero también es como algo que caracterizaba a estos dioses de estar, pues, como, no sé, sí, como desnudos o con prendas, así como están esos dioses del viento y así, listo. Entonces, ahora vamos con... Ay, ¿qué conceptos se ven en la obra? David. Bueno, entonces vamos a hablar del significado. Bueno, entonces, el nacimiento de Venus hace referencia al clímax de belleza de la época. Entonces, como dijo Salomé, esto se basa en... Pues, en el tiempo se veía un pensamiento muy neoplatismo. Entonces, se basa en el pensamiento de Platón, en donde el concepto, el arjé principal de Platón se basa en el mundo ideal, en ese ideal que se piensa. Entonces, en ese mundo de las ideas, y de hecho, de ahí deriva el término de un amor platónico, ya que es un amor ideal. Entonces, aquí también se expone algo que se vio mucho en las obras de esa época, que es el ideal de belleza. Entonces, acá Venus está representando ese ideal de belleza y también esa necesidad como de tener vergüenza, de cierta forma, del desnudo, porque se ve claramente como se está tapando sus partes sexuales, por así decirlo. Entonces, también se ve concebida en sí misma el erotismo de esa época, donde todas las obras, bueno, no todas, pero una gran mayoría, mostraban el cuerpo desnudo, pero de cierta forma como ocultando ese desnudo también. Entonces, se preguntarán por qué Sara está a la izquierda. Entonces, aquí queríamos hacer referencia a cómo es esa cuestión que se dio de los cambios del signo de belleza. Digamos, a nivel primitivo se veía una mujer bella cuando tenía las caderas anchas, ya que se basa en un principio primitivo que es la necesidad de reproducirse. Entonces, eso hacía que ver a una mujer con caderas anchas atraía al hombre porque era más propensa a tener una buena descendencia porque se le hacía mucho más fácil. Entonces, de ahí se derivan varios conceptos, por así decirlo, de belleza. Entonces, podemos hacer esa contradicción de diferencia de épocas en donde Cabe se concibe diferente ese estímulo de belleza, pero esa obra hace referencia a eso, a ese clímax de lo bello. Y sí, continuamos. Cristian. Bueno, yo también les voy a hablar un poco sobre el aspecto ideológico. Entonces, nos dicen que Venus es la diosa también de la fertilidad y el erotismo. Y entonces, es impresionante porque antes, en esa época, se pintaba más que todo, o se hacían esculturas del pecho de la mujer, pero acá ella está totalmente desnuda. Entonces, como ella era un símbolo de erotismo, ¿no será esta una de las primeras obras pornográficas? Bueno, ahí les dejo la pregunta, no estoy afirmando nada. Acá se representa la historia del nacimiento de esta diosa pagana. Y el término de pagano tiene que ver con el término de proceso. Porque antes nos vendieron la idea de que el proceso es ir contra las cosas paganas. Pero el proceso significa ir hacia adelante. Pero no todos, sino algunas personas. Entonces, nos vendieron la idea del proceso, satanizando lo pagano. Pero bueno, es un tema muy amplio, pero también muy bacano. En el mito, entonces, Saturno, que es Cronos, dios del tiempo, desgarra y lanza los genitales de su padre, Caelos, que es el dios del cielo. Entonces, estos genitales caen al agua y fertilizan el mar. Y el roce de la espuma engendra a Venus con el agua del viento. Es con la ayuda del viento que ahí se vea sefiro soplando. Entonces, eso también puede significar que el viento nos orienta cuando estamos en un barco o algo así. Bueno, entonces ya llegó a las orillas de la isla de Chipre con una concha marina. Bueno, la concha representa la fertilidad femenina y el renacer personal que trae consigo la virtud. Bueno, trayendo pues esto a la realidad, porque es que eso es una obra ahistórica, pero fue pintada en el pasado. Y el pasado no es ningún tiempo muerto, sino que es un tiempo a la espera, un tiempo a la espera de que alguien lo resignifique. Entonces, ¿qué puede significar esto actualmente? Por ejemplo, pues yo al ver esta obra vi que hay un poco de vergüenza porque ella se está tapando los genitales. Y me hice la siguiente pregunta. ¿No serán las mujeres que van por primera vez a las playas nudistas una representación del nacimiento de varias Venus? Bueno, El cuerpo de Venus forma una línea sinusoidal, es decir, que va en S. Y esa S se representa también en muchas obras. Bueno, aquí se justifica el desnudo desde un punto de vista filosófico, apelando al neoplatonismo. El neoplatonismo es una corriente religiosa con una tendencia mística del hombre y la divinidad. Básicamente son las teorías de Platón mezcladas pues con una corriente religiosa. Entonces creían que la imperfección estaba en la materia. Pues Platón decía, el cuerpo es la cárcel del alma. Consideraban que cuando el alma del hombre estaba corrompida, quedaba aprisionada en el cuerpo. Pero acá no representan ninguna cárcel, sino que va contra esos ideales religiosos y viene el cuerpo como algo muy bonito, como algo sagrado. Bueno, entonces Venus se cubre sus partes íntimas representando la vergüenza, como lo dije anteriormente. ¿No será que por mucho que vivamos siempre vamos a tener un poco de vergüenza por nosotros mismos? Porque Venus es una diosa inmortal. Es como si nosotros fuéramos paganos ante el mundo, como la diosa de Venus. Y acá, pues, aunque ahí no se ve ningún elemento del alcohol, pues yo quiero hacer una relación con el alcohol. Es que muchas veces nosotros tomamos con la excusa de que nos da pena hacer las cosas, ¿cierto? Pero no será que también tomamos porque nos avergonzamos de nosotros mismos. Necesitamos como una excusa para representar nuestro verdadero ser. Y bueno, eso es todo. ¿Alguien tiene comentarios? Quisiera comentar algo. Adelante. Pues, esta pintura muy bien, muy descrito, como lo dicen los compañeros, excelente reflexión y, pues, descripción de la iconología y todo lo que es iconografía también. yo, pues, estuve una orientación sobre esta pintura hace tiempo y, pues, se hablaba que, que sí, es totalmente cierto. Era, pues, como una venganza de la diosa Hera, que era la esposa esta de Cronos, Urano. Y, no sé si era Hera o era, no recuerdo bien si era esa. Entonces, una venganza como por ella coqueter con una afrodita o algo así, no recuerdo bien, le corta los genitales y los echa al mar, ¿cierto? Entonces, se representa como una espuma, como algo, pues, que es muy sensual y que de ahí, pues, nace Venus, demostrando, pues, que es una, es una demostración avergonzada, de cierto modo, pero también tiene un contexto histórico y es porque, como de la época reinada, pues, lo que era la iglesia católica, entonces, sí, es verdad lo que dice Cristian, es una primera de las demostraciones de lo que es imágenes pornográficas. Claro, pues, que obviamente, anteriores en los tiempos clásicos se mostraban mucho lo que era como la demostración del cuerpo humano, pero ya en estas épocas se representaba, pues, como ya con la necesidad de quebrar esos esquemas de la iglesia, ¿cierto?, como para poder revelarse ante ella y entonces, de algún modo, se muestra muy detalladamente, pues, con el cuerpo de la mujer y sí, también se aprecia, pues, de que la mujer, de algún modo, es muy alabada y de algún modo, pues, es como vergonzoso para ella, no está su cuerpo. Entonces, de algún modo, también se relaciona mucho como lo que dice él con las playas de nudistas y todo esto, pero entonces, yo digo, pues, que como se realizó en la época de la época 400, esta pintura también refleja mucho como aquello de lo que se detallaba, pues, como en el estilo italiano, que era como mucho la representación en un solo plano, de mostrar, pues, como ya los enfoques centrales y adornarlos, pues, como en su alrededor y sí me parece muy hermosa la pintura porque, de algún modo, muestra a esa mujer que tiene vergüenza, pues, de mostrar su cuerpo, pero aún así, pues, sí siente como las ganas de mostrar su belleza, ¿cierto? Como las ganas de, de algún modo, no te ha pasado concretamente. Entonces, es una pintura muy, muy icónica, muy, muy, pues, muy iconológica la época. Miren, me parece muy importante. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, adelante, adelante. Pues, no sé si de pronto, Cris, Sal o Sara, o usted, por favor, me la puede responder. ¿Por qué los pintores son tan, tan, no decir adictos, amantes, a pintar desnudos? Pero bueno, es lo que pasa. Es lo mejor. Y porque el cuerpo es una censura, y cuando usted le dije que usted no puede hacer algo y que eso está mal, usted más ganas le dan de hacerlo, no sé. Pero, ya no estuvo un argumento científico. Bueno, históricamente, los desnudos eran aprobados y eran en escenas de mitología o religiosas. Así, pues, algunos se censuraran, ¿cierto? pero eran, pues, más aprobados en esa época. No en escenas cotidianas, no, en escenas cotidianas era prohibido. El desnudo siempre ha sido, mire, como la idea, a ver, hablemos un poquito de la idea desde los griegos en la búsqueda de la belleza. Siempre el ser humano desde el renacimiento, porque recuerden que el renacimiento se ubicó más en la importancia del hombre por el hombre o del ser humano como centro del mundo, no el, no Dios como antes, en la época, pues, antes del renacimiento, en la época medieval, en una época anterior, que el centro del mundo es Dios, ¿cierto? El renacimiento cambió. Por lo tanto, las ideas de todas estas personas, de los artistas, primero, los artistas empezaron a ser reconocidos en esa época. Antes eran artesanos, solamente creaban obras artísticas que no se llamaban así, tenían una función religiosa, o sea, para la religión, para ganar adeptos religiosos, para las imágenes, comunicar, pues, al pueblo la religión, ¿cierto? Entonces, cuando se empieza como esa revolución del pensamiento, que lo decimos así, se busca la belleza, tenían la búsqueda de la belleza en el cuerpo humano, en sus movimientos y sus funciones, ¿sí? Por eso allí empieza un personaje como Leonardo da Vinci a buscar la belleza a través del canon, pero toma esa idea de Vitruvio, que fue un arquitecto que usó la escala humana para poder construir o hacer sus arquitecturas o sus construcciones hermosas. Entonces, el cuerpo humano empezó a ser el objeto del arte y tenía que estar todavía inmerso en escenas mitológicas y religiosas, pero allí los artistas empezaron a crear como esa nueva realidad de nuestro propio cuerpo, de la belleza sobre todo. Entonces, acá no tenía un sentido así pornográfico, pues, hasta donde yo he leído, hace de una manera muy fiel una representación o una presentación de una escena de la mitología y miren en la composición que hay algo oculto muy bonito y es que rompe la simetría. Observe al céfiro cómo está soplando en una dirección al cuerpo de Venus o de Afrodita y ella, si usted observa el cuerpo, está inclinada unos grados a un ángulo del centro de la imagen, ¿sí ven? Para crear la sensación de movimiento que realmente el céfiro la está catapultando o la está impulsando desde el océano hasta la orilla. ¿Sí ven? Esa es la postura de la mano y al taparse los genitales pues claro porque en esa época hay mucho miedo a la censura de la iglesia. Pero entonces sí respondí la pregunta, el desnudo empezó a ser sujeto de estudio del arte y por los artistas. Y hay algo muy bonito porque hay un estudio botánico muy especial que hizo Botticelli y es que cada florecita en el manto de las obras, es una de las obras diosas de la primavera de las estaciones en el manto las mismas todas esas florecitas hojitas los árboles del fondo la hierbita en la playa todas esas todas esas formas orgánicas o vegetales son propias de ese lugar interesantísimo o sea toma de la realidad y la vincula allí eso lo usaron después diferentes artistas como Caravaggio como Miguel Ángel que buscaba rostros en el común en la gente del común para ubicarlos en las escenas bíblicas Caravaggio fue más intrépido porque usó rostros hasta de prostitutas para escenas de vírgenes y escenas de santos entonces y de borrachos rostros de borrachos y los ponía en una escena bíblica entonces la gente entraba a la iglesia orale a esos santos y eran las caras de los mismos borrachos o de las prostitutas de ya del lugar si me están escuchando entonces esta obra encierra una pues una magia dentro de la historia del arte y siempre ha sido estudiada porque dio pie a la edad temprana del renacimiento Botticelli fue anterior a esas grandes estrellas pues eran como rockstars de la época estos artistas que fueron cinco los más representativos del renacimiento entonces y fue pintada no fue pintada al óleo fue al temple como les dije yo sobre madera preparada con cal o yeso y luego con pigmento mezclado con yema de huevo entonces es una técnica bien bien difícil y da este este color tan hermoso y sobre todo los azules que eran tan costosos pigmentos azules el más valioso es la pilazuli que había que traerlo desde las montañas de 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 la india por allá en como es que llaman estas personas que meditan y que se se van calvitas pero se quitan el pelo no son los ay los monjes de allá pero como es que llaman el lugar allá en la india donde está la la ilama bueno eso por allá esa piedra solo se va se minera la pilaza Aprovechamos. 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 ¿Qué equipo sigue? ¿Qué número era? ¿El profe Camilo se fue? Sí, ya viene. ¿Qué número era? ¿De equipo? ¿Ese era en el 6? No, como el 4, no. El 6, ya está bueno. Era el mismo orden de las primeras mujeres. Ay, Nicolás, ¿por qué tenés el micrófono? No, como en el inframundo. ¿Eso lo regañó después? No, solo le está haciendo una pregunta. ¿Me escucha ahí, Sara? ¿Me escucha ahí bien? No, a mí no está en el inframundo. Ay, llegó el profe. Ahora sí, Sara, ahora sí. No, se sigue escuchando súper pasito. Ay, David, que nos manda el chico. Ya me escuchan, hola, muchachos. Ya. Hola. Bueno, muy bien la exposición, pues, pasada. Mire que Cristian hizo unas apreciaciones y unas reflexiones en torno a esto propio de un crítico de arte. La crítica de arte se encarga, precisamente, de hacer un análisis concienzudo de las obras y ir más allá y ponerlas en un contexto actual, muy interesante. Esa obra es maravillosa, la de Botticelli. Miren más obras de él que son muy bonitas. Hipómenes y Atalanta, es fascinante. Las tres gracias. Perdón. Y ahorita se las mostramos. Ah, yo no las vi. Qué pesa arcana. Bueno, muy bien, no sé, ya concluyeron, pues, o cerraron su exposición, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias a todos por escucharnos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién continúa? Otra exposición más y ya cerramos y terminamos la próxima clase. Adelante. Pero, ¿quién sigue? Sigue Simón, Eliana y Nayib. Ellos ya no expusieron. Pero bueno, ya lo hicimos, sino que Nayib se había ido y yo le, pues, ya no pude estar, pero ya estaba con nosotros. ¿Y Xiomara, Manuela? Acusimos, profe. Ya. Sí. María Camila, Tatiana, Nicolás y Ana María. Bueno, entonces, mientras Nico comparte la presentación, es importante preguntarnos, ¿qué es lo primero que exige una obra de arte? Bien, una obra de arte nos exige, ante todo, una entrega. Si nos entregamos a esa obra de arte, ella no se cambia, nosotros no cambiamos la obra de arte, pero ella sí nos puede cambiar a nosotros en su interpretación y su simbología. Bien, Mirko, presentes. Bien, Mirko, presentes. Gracias, Nico. Bueno, este es nuestro cuadro, se llama La Primavera y, bueno, es similar al que nos contó el equipo pasado. Listo, entonces, Nico. Bueno, para el análisis pre-icnográfico, pues, como dijo Ana, es similar al pasado, ¿cierto? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es la figura de Venus en el centro, que es donde se señala. ¿Ustedes escuchan bien? No, está súper pasito, Jami. No, sí. ¿Qué te ha faltado para que se escuchas? Ahora sí me escuchan mejor. Igual, pero, en lo personal, yo te entiendo. Ah, bueno. Sí, para ver si se escucha un poquito mejor. Juan, si quieren, entonces un poquito de volumen de sus audífonos o de los altavozos, por si acaso. El caso de Schengen, para seguir, tenemos una figura central Venus, que está en el medio, y otra figura central Cúpido, o un queridino, que está arriba, que está en rojo. Tenemos tres escenas. Hola, hola, ¿qué pasó? La pintura se lee de derecha a izquierda, ¿cierto? Escúchame, Juan. Simona, hace silencio. Gracias, escúchame, Juan. Nico, puedo volver a repetir, porfa, que casi no se le escuchó. Para iniciar, tenemos a Venus como figura central, ¿cierto? En el medio, acá donde estoy señalando. En medio de la línea amarilla y azul. Como figura principal está Venus y está Cúpido. Luego, seguimos de derecha a izquierda, con Céfiro, y con Flora, y con otro personaje que está semidesnudo como segunda escena principal. Luego, pasamos a las tres figuras femeninas que están semidesnudas. Y para finalizar, con Hermes. ¿Qué presentamos en el que se presentan en esta pintura? Se presentan el personaje principal, el querubín, al lado Venus también, los tres personajes que les dije que está Céfiro, está Flora, y está la otra figura femenina. Luego, las tres gracias y Hermes a un lado. En total, son nueve personajes. Se da por una estructura pirámide, asimétrica, que demuestra el orden de importancia de la pintura. Bueno, respecto a lo que hablaba el profe Camilo, de las flores que hay en esta pintura, se representan muchas que tienen que ver con el contexto italiano. Por ejemplo, hay un gran catálogo botánico ahí en la pintura. Hay naranjos, hay margaritas, hay violetas, no me olvides, flor de iris y asiano. Y ya lo llevan conmigo. Entonces, yo voy a hablar de la parte, pues yo la estoy viendo como la derecha, donde está el dios negrito, lo ven. En mi lado es la derecha. Bueno. Cami, sí, sí lo vemos. Sí, pero él es como una especie de querubín malvado o qué? Ya les voy a contar. Bueno, entonces vamos a ver los tres personajes que están ahí. El primero, que es el negrito, es el dios del viento del oeste. Bueno, la que está desnuda... Bueno, la que está desnuda es Cloris. Y la tercera es Flora. Bueno, entonces, Cloris fue raptada por Sefiro. Y de esa unión, ella pues nace la madre de la primavera, que sería Flora, y Carpo, que es el dios de las frutas. Bueno, y por eso es que emergen flores de la boca de Cloris. Si ven, pues están muy lejitos, pero ahí logran ver. Bueno, entonces ya Flora, en la mitología romana, es la diosa de las flores, los jardines y la primavera. Y ya con el aliento de Sefiro es cuando nace Flora. Bueno, en la mitad tenemos a Venus y encima de ella tenemos a Cupido. Resulta que Cupido intenta tirar una flecha a las tres chicas que vemos allí, pero enseguida les comento quiénes son ellas. Él intenta tirar su flecha para hacer pues todo lo que... En el enamoramiento y así. Lo que pasa es que Venus aparece como aquella que mantiene el control de todo. Entonces ella aparece como aquella moderadora que permite que las tres gracias, las tres chicas que hay allí, sigan su danza y no afecten nada en lo que está haciendo Cupido. Bueno, seguido a ella, entonces sí, encontramos a las tres gracias. Las tres gracias son las diosas de la alegría, el hechizo y la belleza. Ellas siempre aparecen en escenarios que tienen que ver con el placer, los banquetes y por supuesto espectáculos de danza. Son jóvenes, bellas, pero también son sabias y elocuentes. En la mitología romana ellas representan lo que son la virgen, la esposa y la amante. Bien, entonces escuchamos a Tati. Bueno, en el extremo izquierdo del cuadro podemos ver un joven misterioso que parece ajeno como a lo que sucede a sus espaldas. Él se llama Mercurio, que es como el Hermes de los griegos y tiene un papel pues muy importante o crucial para entender el mensaje de la primavera, que es el nombre de la obra. El papel de Mercurio es ser el mensajero de los dioses, como podemos ver las sandalias y su sombrero tienen alas, entonces pues como manifestando que es el mensajero de los dioses. Pero sus funciones y poderes van mucho más allá de solo ser el mensajero, ya que él es el guía de las almas y el que conduce al más allá. También podemos ver que posee una varita en su mano, ¿cierto? Con esta varita conduce los vientos y traspasa las nubes tempestuosas, como vemos que lo está haciendo exactamente pues en el cuadro. Bien, entonces como podemos ver Mercurio es el que está controlando el clima permitiendo que llegue primavera y Aurora es la que representa la llegada de esa primavera. Entonces aquí está como la alegría que nos expresan las tres gracias y es la alegría de la primavera. Algo muy curioso de este cuadro es que nos cuentan una historia digamos antigua, pero también nos están contando una historia que está pasando en este mismo momento. Y es que cuando Mercurio mueve su varita representa como la iluminosidad. Entonces él trae como acolación que se despeja todos los pensamientos de los que estamos viendo en este momento este cuadro y llega la intelectualidad. Entonces nos permite comprender el cuadro. Entonces se une una historia pasada con la historia que estamos formando nosotros en este momento al ver la imagen. Nico, ahora sí. Bueno, para el análisis iconológico tenemos una representación, como ven en la mitad, aquí en la mitad de la pintura, se ven como especies de pulmones, ¿cierto? Pero no son pulmones, eso significa como la fertilización y como la abundancia en cuanto a la reproducción. Nico, no se escucha. No me escuchan bien. Yo sí lo escucho bien. Ah, bueno. El caso... Sí, sí. Aparte de ello, el amor se representa como una deidad suprema en la supervivencia y la reproducción humana. O sea, ahí vemos a Cupido como esa deidad, como esa representación majestuosa de todo lo que a partir de su representación del amor se nos da la fertilidad, no solamente humana, sino de la naturaleza. ¿Cómo permite que se dé ese cambio de estación y esa circulación de la naturaleza? No sé si mis compañeras en nuestro análisis. Ana. En el cuadro también podemos apreciar a Mercurio y él está a espalda a los sucesos que está pasando con anterioridad. O sea, le da la espalda a las Tres Gracias, le da la espalda a Venus, a Cupido, a Cephiro, a Flores y a Flora. A él no le importa lo que está pasando ahí, él está concentrado en lo que está pasando. Entonces, es como una de las interpretaciones que le damos. Listo. Cami, tu interpretación. Bueno, Nico, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Nico, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias, eso. Miren, entonces, como ahora les comenté, que entre esta obra, pues este dios Cephiro y Clores, la raptó, ¿cierto? Pero es muy charro porque en la boca de ella hay una flor que se llama Cianos y esa está ligada principalmente a la unión matrimonial y ella no fue que quiso estar con él, sino que la raptó. Entonces, ya uno piensa como, bueno, entonces sí quiso o no quiso. Y esa es mi interpretación. Pues es como una pregunta. Gracias. ¿Quién contesta, pues? ¿Quién contesta? A ver, ¿qué interpretación da? ¿Será que está la misma mujer que está acá? ¿Son la misma mujer? Profe, usted, cuéntenos. Yo quiero decir algo. Sí, adelante, Simón. Bueno, yo veo dos factores principales, pues, que me parecen algo misteriosos. Una es que, ¿cómo se llama esta diosa que está al lado de la que están raptando? Espera, Nicolás, más no importa. Flora, la que tiene el besito con flores. Sí, la que está embarazada. Eso les voy a decir, ¿ustedes creen que están embarazadas? ¿Sí o no? No, es que ahí representa, como es la primavera, ahí representa la abundancia de la fecha. Y no solamente flora venus, también se encuentra en embarazo. Pero es esa representación que viene como un espacio en cosecha, un espacio de que va a generar mejor calidez y mejor fruto. Esto va a generar, va a tener mejor crecimiento de los frutos y todo eso. Eso representa esa abundancia y esa fertilidad de la tierra. Bueno, y la otra era la que estaba mirando por la exposición de los planos. Y veo que hay tres planos, principalmente. El primero, el que está acá al frente con los siete diosas que están, pues, como repartiendo ahí una actuación extraña. Y que cada uno tiene como una situación en particular. Pues, hay como cuatro escenas, podríamos indicar. Una, la que es la raptación, pues, de esta diosa, la que tiene el serafino. Cómo se flora las tres gracias y el mercurio. Y ya en la mitad, se centra, pues, en la imagen, que es como una iluminación más enfocada, que sería la propia mente de Venus. Y, finalmente, al fondo se encuentra, entonces, lo que es el plano oscuro. Pero que se muestra, pues, como todo lo que sería un trasfondo muy especial que muestra, como toda esa fertilidad que no está presente en el frente. O sea, que en la parte frontal y en el centro se muestra mucho el enfoque de iluminación. Bueno, eso indica, pues, como una especie de escena en la que realmente se muestra mucho el enfrente, pero la gente se fija más en Venus. Siempre uno está haciendo nada. Entonces, de algún modo muestra que, con la sutileza de Venus, sin necesidad de estar tan detallada ni nada de esto, es una parte más crucial que lo que muestran los otros cuatro dioses, a pesar de que se muestran como más expresivos. Entonces, yo podría decir que esto muestra como lo que indicaba en la época, esto del Renacimiento, que querían expresar mucho como esa ideología de ilustración. Es decir, de mostrar mucha presencialidad racional, sin necesidad de tanto detalle, sino que más que todo como en la forma de querer mostrar mucho la centralización. Muy bien, muy bien. Mire que todo lo que hiciera una obra de arte, pues, es maravilloso, ¿cierto? Y más una obra de arte como esta. Por ejemplo, en la representación de la figura femenina, nosotros vemos que está en embarazos, parece que está en embarazo todas las mujeres, pero también fuera de representar la belleza con relación a la fertilidad, también eso era un, por decir, un canon o un modelo de belleza. Las mujeres con el abdomen abultado era el símbolo de belleza en esa época. Y con la frente, mire, protuberante. Casi que muchas de estas mujeres se rapaban las cejas o rapaban parte del cuero cabelludo de la frente para que se viera una frente cada vez más protuberante, y eso era un sentido de lo bello. También lo podemos ver en una obra muy importante e icónica de la historia del arte que se llama El matrimonio de Arnulfini. Allí vemos también una escena de una pareja, pero ya en el índole de lo cotidiano, Arnulfini, uno de los mecenas más ricos de la época, o sea, recuerda que los ricos en ese momento son los que mandan a hacer sus retratos como símbolo de su poder, y por ello se hacían retratar en las pinturas con unos vestidos, una vestimenta muy opulenta para poder mostrar todo su poder, ¿cierto? Lo mismo los reyes, mecenas, etcétera. Entonces, ahí miran la representación del sentido de lo bello, la figura femenina, ¿sí? Como lo hacen hoy día en las fotografías de publicidad para productos de belleza de la mujer, los reinados de belleza, miren cuál es el canon de belleza, que se maneja hoy día y cuál era el canon o la medida de belleza que se manejaba en esa época, ¿sí? Porque eso de todas maneras ha cambiado. Y nosotros definitivamente somos occidental, estamos occidentalizados, por lo tanto tenemos mucha referencia desde estas obras de arte a lo que hemos vinculado a nuestra propia cultura. ¿Alguien más quiere hablar sobre esto? Esta obra tiene varias escenas, lo que pasa es que Botticelli pintaba escenas o políticos, empezó pintando, tiene una obra muy bonita de unos políticos, de unas escenas históricas y también mitológicas. Y aquí las reúne, varias escenas, creando una narrativa, creando como una narrativa en eso. ¿Alguien quiere comentar algo? Chicos, bueno, ya vamos cerrando entonces la clase, me pareció muy interesante este ejercicio que realizamos sobre iconología, iconografía, preiconografía, muy interesante porque nos ayuda a ir más allá en la apreciación artística, ¿sí? Y ustedes pueden usar la historia del arte como un fundamento para la enseñanza, ¿sí? Pueden presentarle, por ejemplo, a niños de diferentes edades, diferentes obras de arte y poder crear historias, ¿cierto? Y enseñarles sobre, no sé, historias, sobre el color, sobre las figuras, fondos, planos, no, es que infinidad de temas se pueden usar. Inclusive, mire, con las líneas que hicieron para el estudio de la obra, hasta se puede sacar geometría, porque todo esto es bien pensado desde la composición. Y una composición es la organización de los elementos en un espacio y están muy debidamente pensados, o sea, calculados geométricamente. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Vamos entonces cerrando la clase, dándole gracias a cada uno de ustedes por su participación, por la asistencia, gracias por esas exposiciones. Quedaría faltando uno o dos grupos para la próxima clase y continuaríamos para cerrar la unidad de aprendizaje 1, que es casi la mitad del semestre. Bueno, ¿qué opinión tienen sobre la clase? Si les gusta, si pudieron como aprender algo, coméntenme en algo. Sí, pero está muy buena, sí, yo aprendí bastante de acá. Y nos deja sobre todo preguntas, ¿cierto? Y más interés sobre este mundo del arte. Profesor, yo no voy a comenzar a tratar muchas formas que antes no tenía previsión de ellas. Es muy interesante ya como la gente se da cuenta de esos detalles mínimos, que uno no ofrece. Como dice pues, Miss Baderro, que ellos están los detalles. Exactamente, muy bien esa frase, muy bonita. Bueno, mis queridos estudiantes, les deseo una feliz semana. Gracias por su asistencia y participación. Los espero nuevamente el próximo viernes. Les deseo mucho bienestar. Un abrazo para ustedes, sus familias. Y sigámonos cuidando. Feliz tarde, feliz semana. Gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias, profesor. Luego.